Queremos hacer el siguiente anuncio público que tiene que ver con la captura del presunto homicida de Celeste, la menor de un año de edad, que murió cuando se encontraba paseando con su madre en un parque de Cali y que en un enfrentamiento entre hinchas del Deportivo Cali de la América recibió un impacto de fuego en la cabeza, perdiendo la vida. Este hecho deplorable, lamentable, triste que se produjo en la ciudad y que enlutó a Colombia y a Cali genera una reacción inmediata de la Fiscalía General de la Nación. Un día nos demoramos resolviendo este crimen, el delincuente será puesto a disposición de autoridad competente y se le imputará el delito de homicidio agravado. En la Fiscalía General de la Nación, en los territorios, con nuestra gente, protegemos los niños, niñas y adolescentes y buscamos, a pesar del dolor que producen estas tragedias, cumplir con nuestra función investigativa y esclarecer rápidamente los hechos. Seguimos hablando con resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!